Las autoridades estatales investigan la muerte de un hombre, el cual fue localizado en estado de descomposición en un lote baldío ubicado en el municipio de Cadereyta. El hallazgo se reportó a un costado del libramiento Alfonso Martínez Domínguez y el entronque de la carretera Cadereyta-Yende en la colonia Burócratas Federales. Se informó que el hombre tenía entre 30 y 35 años de edad, sin embargo, no se proporcionó vestimenta o alguna seña particular. Únicamente se informó que presuntamente fue encontrado colgado de un árbol y en avanzado estado de descomposición. La zona fue asegurada por elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes realizaron la indagatoria correspondiente.